no quieres ir a correr otras cinco millitas primero confesiones del marrano de gilberto para los games ahora sí que me hicimos este episodio 30 aquí estamos en sabadito el sábado 30 28 28 como el 28 privada pero sí wey salucito una chelita una chelita es este último sabadito antes de halloween no es el martes no es halloween o así wey puede decir que pedo ecuación el disfraz más perro que te hace que has puesto en un halloween nunca me disfrazó la verdad que me disfrazé fue cuando fuimos a pinche de las pocas veces que me disfrazó es cuando fuimos allá al dashboard wey que no hemos vestido de pinche que nos vestimos de red next wey de red next es cierto estuvo perro este y para la gente que que está aquí se lo vamos a poner aquí es cierto pero con el pisteo me convirtió en otra persona en otra persona eres otro gilido no pero si esa vez este que nos vestimos de red next estuvo perro este tuvo bueno la pistea de hecho nos fuimos despues a downtown después del dashboard no terminamos bien basuras wey pero que nos potean ahí en el pinche es que fuimos a grossman nomás esos tan chico de abuelos wey si es cierto pero estuvo perro la venta estuvo estuvo perro yo pues sí que el uno de los frases más perros que que me ha aventado fue a una vez que yo dije rochito y otro camarada saludos a young one wey nos vestimos de monjas wey andamos de monjas y este también tuvo perro ese wey es de los rednecks este concesión de chichis wey tuvieron a esto ya un perro wey hicimos un disfraz este que saludos a la jefa jenruchito que cosió acá la camisa fuimos a comprar todo y este la gente quien sabe si gente tenga la foto todavía wey no sé creo que la tiene en su facebook wey este pero ellos de cuenta una así wey con una pusimos una pelota en una camisa blanca y arriba como le cosió como como si fuera un brasier wey pues nos poníamos así los dos abrazados y era un par de chichatas wey de hecho se tardieron en el albergue me acuerdo que estaba bien retacado wey y a y pinche alguien los poncho las pinches las de estas wey me acuerdo que estaba ahorita de ustedes porque yo no los hacía motorbol wey y ustedes en puta eh ya como que haces el palo que no se que pedo pero pues se vieron mucho mis compas si wey estuvo perro eh wey la neta que si wey ese es todo perro wey este ah nada wey yo la neta hoy este niego a salir nada wey que mañana me hubiera jugado a los chargers de la mañana si me la que iba tranqui wey si a lo mas de un rato tenia un vasero ya le hicimos un live wey ya le hicimos a la gente que nos invitaron si no 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 es que pues si ah wey a sabadito tambien hay que salir wey pero no que onda tan pues de hecho ahorita ando bien puteado wey este ayer 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 este este jenrochito y yo y el compa ángel wey nos pusimos a pistear wey este una carnita asada wey vimos el juego el primer juego de la world series que es pinche juegazo wey este no se si si es béisbol que vale esto pero para la gente que sigue béisbol el primer juego wey este los rangers wey este en la en la novena wey lo empataron wey y se fueron a extra innings wey y como en el 13 wey se la botó el chilo de los rangers wey y ganaron con walk off homer wey estuvo bien perro oye que esos wey se agarraron al toni wey no wey o al pay bruce no mames no wey de hecho hace ratito perdieron ahorita se puso buena la serie wey que la arizona si trae equipo wey arizona trae equipo wey y este a y de hecho ahorita me acaba acaba de apuntarme a bobada wey empece el martes wey como con 50 bolitas wey y ahorita llevo como 300 wey la llevo con mis repuestas wey si wey si Dios quiere hoy gane con el madrid wey que saludos a mi creo madrid que aquí traigo la camisa y traigo traigo mi cachuchita de madrid wey le saco la vuelta a al barcelona hoy wey nos fuimos a pistear poteo que ando bien poteado ayer ayer este a vimos el juego wey pisteamos aquí wey como a las 12 wey nos fuimos a un barecito a pistear la chingada regresamos y nos dormimos como unas 2-3 horas y nos levantamos wey nos fuimos al nobo en el bar el nobo ahí en la otra ranch mode wey de hecho ahorita wey y ahí trucha la gente y bueno pues ni ya para cuando salga esto ya me imagino que ya pasó todo pero hay un aftershooter no se que chingado a la verga dije ahi andaba yo hace ratito wey este a si tu echas eso porque ahi ahorita mas ahorita pa halloween y todo el desmare wey la neta que esa mesis es otro pedo de la gente que se piratea wey esta ahi disparando no se que pedo que hay gente encerrada dijeron en los tiendas y todo eso wey tu quisieras wey si ah si estas asi como en medio de un aftershooter que quisieras ser como el hero wey y tratar de como si miras el vato wey te vas a esconder o vas a tratar de paquearlo o algo wey pues a mi mismo seria poseer el barro para poder pinche de verme amados con el wey no pero pues obviamente pues trae a buscar al vato ya estando ahi va a estar chillandolo ya estando ahi pues uno como hombre y asi 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 como que como uno como hombre dice ay si esta lo va despistado y llego y le pongo un vergazo y lo va a jugar pero ya escuchando los balazos por haber quien sabes que si esta cabro ese pedo yo pienso que si te entiendo es mas facil decirlo que hacerlo no wey pero digo espero si un dia llega a pasar algo asi digo si bueno si estoy solo yo pues a lo mejor no hago nada no pero digo si estoy con mi familia si algo asi ya como si ajaj como familia se lo que ahi es como que te nacen los huevos si tienes que hacerlo pero pero pues si va quien sabe wey ya escuchando los balazos wey pura verga ya se no puede tu familia en frente de si no wey jajaja que le paso a pepito no wey no lo armo yo sali corriendo hasta no se que ni mi esposa ni mis hijos no se oye esta como se mira ese video que que estan como en Colombia no se por donde de alla y llegan unos vatos en una moto wey y se baja el vato a querer asaltar a una pareja wey y a la ruca le quitan la bolsa wey y el pero el novio de la morra se va corriendo y el vato como que le quita la bolsa a la ruca wey y ya como que le da agüita y mejor se la regresa si wey que le digo como que que pedo con tu vato no wey que hijo el vato te regreso la bolsa pero que pedo pásame el insta o algo no oye wey ok estas en tu primera cita wey y los asaltan asi wey defiendes a la morra o o cada quien por su lado wey primera cita wey la primera es que salen wey pero asi como de esa madre no osea wey pues el instinto de no me voy a ir corriendo y la voy a dejar wey este por la defender ah pues no defenderla asi que veras pero pues si nos piden que de los celulares y algo eh dale los celulares mi pedo pues obviamente que no nos pase nada si nos estan poniendo ahí la pistola pues que vas a hacer pero no me fuera como como te digo no y que que estamos hablando de las actitudes de que ah yo me sali corriendo y quedo mi familia no obviamente y en fotos te lo daban si pues te digo asi como te digo no me fuera asi como que si miro que venden con una pistola no vas a salir corriendo y que bueno guachamos no a ver 6 segundos de ahí jajaja si me marcas y le corre si no te tomo el telefono y me marcas jajaja no yo yo creo que yo si la pues si pues digo bueno yo creo que si me quedaria defenderlo no wey si no 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 porque siento que sabes si invitas un amor es como tu responsabilidad que llegar si si ya bueno que llegue comida a su casa no si mentiras pero jajaja 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 no asi que el culero se vio ese wey la neta wey la neta wey la neta me iba a huirte y dije no mames vichas esto puto wey y digo mas si ya va ya tiempo de de relacion wey que el rato la deje ahi wey esta cabron wey si wey la neta que si si esta culero ese pedo wey este pero si wey ganó regresando ahi ganó el madrid wey 2-1 le saco la vuelta wey se puso jude bellingham se puso guapo wey ahi si tu si le sabes wey la de box wey si ahi si este que ahi andaba el bicho que hiciera ronald la primera fila wey ahi no seiii ahi andaba el bicho no andaba un chingo de celebridad wey llevaron hasta mnm y la chingada este para la gente que no se que estamos hablando de la pelea de engano contra contra como se llama este chevalon contra Tyson Fury mi boxeador favorito wey pero el vato wey ese no el vato le robó la pelea en alta yo siento que llevo el engano wey este por mas que sea mi boxeador favorito si hasta ese wey cuando lo normalmente cuando cuando gana una pelea se agarra en el micrófono acá pinche estaba se pone a cantar y la chingada y esta vez así como que estaba sorprendido como que ay wey gané si pero pues estaba bien vendido wey ya tenían la allá en saadera ya tenían vendida la la pelea del Tyson Fury contra el pero era un crossover era lo que iba a hacer el vato esto fue un crossover el engano peleó en la UFC era campeón wey se salió de la UFC se puso a entrenar a box para pelear este wey e wey hizo mejor papel que el McGregor wey eh que cuando ya es cuando peleó contra el Mayweather wey no se bofeo wey me aguantó los 10 rounds wey para hacer su primer pelea de box wey si wey la neta el vato se la rifo wey por como tu dices wey el McGregor ya para el sexto o séptimo round wey ya no afogía wey ya no afogía wey ya no y la neta wey el Floyd le ganó wey porque estaba ya el vato ya no aguantaba de cansado wey lo dejó que se afogiera wey si wey tío este y este wey no wey no hizo pasar peso completo wey esa madre wey es que yo se que la base dice ah pues si entrenas para esto y nada no wey es que esa madre wey y 20 libras 5 libras que sube de mas es un chingo de peso wey y mas el peso completo porque las piernas te cuando ya te empiezas a bofear wey se te pone bien pesada wey esta muy pesada los brazos todo todo es que todo pesa todo todo pesa hasta los guantes y todo no mames es un chingo de peso wey y para que el vato le haya montado 10 rounds wey no mames y yo pienso para mi que el vato le ganó wey si no yo tambien pero como tío es el boss wey mas vendido que nada wey este mas vendido que nada wey pues se la dieron a la al Tyson Fury wey pero este pero la verdad wey como te han de tener feria a todos esos cabrones allá wey para toda la gente que llevaron wey tu crees que como M&M wey pura verra que sacas M&M de Detroit wey para ir para allá a ver una pelea wey a menos que le estas pagando un buen billullo si a huevo wey alquistearon algo no mames si bueno pues el bicho ahorita ya anda en Sutherland que yo siento que el bicho como tanta feria que le pagan wey a huevo como tío pinche le da las buenas noches todas las noches al pinche príncipe de allá o la que nada wey no se wey hola ya duermete en la mañana donde te olvides tomar tu licuado verde jajajajaja chivicho wey saludos al bicho wey saludos saludos por el comandante que para mi ha sido el mejor jugador que he tenido en futbol wey en la historia eh nah pues es mas completo para mi wey mas que Messi wey yo yo de hecho yo que chisto que es eso yo estaba con el Genrochito y estábamos hablando de esto wey el leo messi wey ese wey ese wey ese wey nació con talento tiene talento y en lo que y Cristiano Ronaldo esa es esfuerzo wey es trabajo duro wey es disciplina wey es echarle huevos wey nah pero no lo tiene si todo cualquier jugador profesional tiene talento timon pero para ser el mejor del mundo así como el Cristiano es porque ese wey le echa un chingo de huevos y y esfuerzo y todo tío y Messi wey se mira como que pues el nació así wey si wey si Messi si Messi no lo mira es como Cristiano wey que dicen que Cristiano hasta ahorita todavia es el ultimo y el primero que llega a las practicas wey el vato hasta ah wey en off season wey esta en su casa wey ya ves que hasta su hijo lo tiene con 6 pack y la chingada wey de que asi de de que ese wey no tiene off days wey por eso dejé de tomar yo soda porque el bicho no tomaba soda wey dejé de tomar deje de tomar ese wey se mamo wey cuando dijo cuando estaba en la en la press conference wey si wey y que dice que le pusieron una coca cola y la quitó ajá y dijo no coca cola tomen agua y quitó la pinche coca cola oye wey y que porque estan perdido millones wey si wey que perdo un puteral de ferias el coca cola wey es mas yo voy a quitar la cerveza y voy a poner un agua he wey ahorita que tenemos que hacer una de que diga el bicho saludos a mal copiando jajajajaja e wey andan buscando esas madres para hacer así wey y no lo pueden contar si hay pero tienes que registrarte si desmadre menos wey de hecho hay un vato wey que le puedes decir me puedes hacer un audio de esto Y ese güey tiene, se sabe la voz del mucho La verdad que hay que buscarlo Para ver si nos hace uno como que Saludos a los muchachos de Malcopiando Ya vi que le andan echando ganas Ya dejan de tomar Ya casi no piste a Gilillo No, tú eras perra esa madre Tú eras chingado Pero si se lo usa al comandante Sí güey, la verdad que sí El más completo yo pienso que he vivido en el fútbol Indisciplinado y todo No me da falta su mundial Para que acá no haya ganado todo el vato Saludos a mi compa Que se tuvo que ir a un rodeo Llegó bien vaquero No alcanzo a hablar con nosotros Y saludos a mi compa Que también anda en negocios Sí, pero aquí andamos nosotros Andan promocionando Saludos a Gerard Por los shot classes que nos dio Nos trajo acá Nuestras de estas De en Playa Carmen Más copiando en la neta Y hasta nos trajo shot glasses Acá todos ¿Dónde están estas madres? Acá de todo De todo Nomás que nos faltó el teclita Por la otra semana A ver si Si Dios quiere Estamos los cuatro Y nos agarramos una botella de tequila Para pegarnos unos shots Tú era bien Tú era bien Tú era bien Para mezclar Pero si te vas a tomar unos shots Sí Sí Si la agarramos Para que se arme Por las puseras De hecho mañana Vamos a ir a jugar los Chargers Ella, yo El ángel El jesse El oso No sé quién más Pero se va a poner bueno Este Pero bueno Hay que empezarle Este A ver Pues se empieza Con los saluditos No pues saludos Al compa Noir Que espero que vea Alguien Saludos Saludos La neta Estamos en El sábado pasado En el happy days En un barrio Festejando al compañero De una amiga Saludos a la güera Fue su cumpleaños Saludos a la güerita También que es su cumpleaños Y llega un compa Este compa Yo lo conozco Desde la primaria Íbamos a la primaria juntos A la secundaria Y a la prepa juntos Fuimos Y llega Y dice Se rumora que tenías Un crush con él Sí No Y Vichy Llega Y dice Que Yo sigo Marcopeando Que no sé qué No La neta Me hizo el día Ya quería pedir Seguridad Y la llegada Seguridad No Pero no Muchas gracias La neta Por seguirnos Por el apoyo Si La neta Nos contó Que venía De Camino de Vegas Pónganme mal copiándose Todo el camino Así que Hay para la gente Que nos mira en YouTube Y la neta Si andan ahí Que quieren escuchar algo También estamos en Spotify Sí La neta Mándenos Mándenos A la gente que nos escucha Mándenos Suscríbanse Hagan like Y aparte también Mándenos saludos Escríbanos ahí Para saber Mandarle saludos A ustedes también Por el apoyo Y todo ese rollo La neta Somos Podemos decir que Pues no tenemos Mucha gente que nos sigue Pero hay gente que si Literal se toma el tiempo De vernos Una 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 mil de horita Para vernos La neta Que por ustedes Ustedes siguen viendo Nosotros seguimos grabando La neta Por eso la hacemos Porque si tenemos Tenemos como Es que ya ahorita Para que pegue un podcast No nada más Pero así como De la poquita gente Que si nos sigue Y sabes que Que chingueleta Pues yo Cotorreamos Más chingue su madre Pisteamos a gusto Pero por esa gente Que si nos sigue La neta De mi respeto Si La neta Que si No Me acuerdo Es que cuando Te acuerdas Cuando fuimos Al Buffalo Alvin Fuimos a ver Unas peleas Y ya estábamos El cabito Tú y yo Y teníamos Pedones Y algo A mi pinche mal servicio Que estaban dando No La comida No Lleva la cerveza No se que pedo Y pues eran todos Enojados Pero el cabito Le dijo No Que le dijo Que algo que Que fuck the service Que no se que Ya pedo Y envergado De hecho Porque si Es que el servicio Del Buffalo Está para la verga A mi por eso Me cae hasta la madre Y ir ahí Si aparte Cuando entramos Nos dejaban entrar Otros vatos Que nosotros Como que era Compa del vato Oh si De hecho si cierto Ya me acordé Ya me acordé Estábamos nosotros Parados Esperando una mesa Y me acuerdo Que fuimos Veníamos ya Pedos Y tuvimos como Una hora Que íbamos al bar Agarrábamos las cervezas Y ahí parados Esperando mesa Pero pisteamos Viendo las peleas Y llegó alguien Como Pedro Por su casa Y como conocía Alguien Los dejaron entrar Y fue Enrochito Se prendió No Y eso me da Cuida porque Porque llega El mesero Nos está ahí Atendiendo Y no se que Y ya cuando Ya te hubiese enojó Váyanse Que no se que pedo Pero llegamos Una cuenta Como de 120 bonos Llegamos A la cuenta Y ya nos sacaron Nos sacaron Seguridades Y todos los tres Y ya afuera Me tocó Al anuar Y ustedes Estaban Ya pedos No se que Donde se fueron No se que rollo No se que rollo Si wey Y estaba Y estaba Contenido Que no se que pedo Y que Como estas Que no se que rollo Y de repente Sale la Sale la Sale la mesera Y me dice Oye disculpa Antes que te vayas Paga la cuenta Y no mames Me toca a mi pagar Todo Dije Pinta madre Era plan Comeda mía De ese ruchito Gracias Gracias por las alitas Que chingados Ni alitas Ha sido puro pisto Era pura cerveza Simón Chingados Porque pedimos comida Pero nunca llego Si wey Pues estamos parados No nos daban Se pasaban de vergas Si wey No pero Saludos Por el apoyo Por seguirnos Espero que Te siga gustando El podcast Y que nos sigas Apoyando Que nos dijo Las avanza la verga Dijeron De 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 que De Disneylandia Que Que hicimos un Que según Disneylandia Podía ser Un dragón De Mickey Mouse Y Que chingado Es que De verdad Noticia No pues si fue noticia Pero pues me imagino Que nosotros lo confirmamos De ultima noticia Ya ni Si van a Disney Ni se lleven sus Sus pinches A orejas De ratón Y acá hicimos Nos habló Mickey A decirnos Que Ya me quedé Sin jales Y Mickey Que tal No tienen Ahí un jalecillo De algo De reportero O algo Si wey No es que El Mi compa Nuestro compa Duarte Que estaba Diciendo Que Que vio La noticia Y que le dijo A todos sus compas De que wey Que van a quitar El Mickey O poner un dragón Y que chingados Siempre no No es que La dimos mal Era como Un propósito Algo que querían proponer Para cambiarlo Pero nosotros Pero nosotros La confirmamos Como que si Si se armó La machaca Como que Ya es hincho No Pero si Saludos 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 Y gracias Por el apoyo Otra vez Y también Saludos A Iván Gámez Que se rifó Con el A mi primo La verdad que saludó La verdad que Para la gente Que nos siguen En la página De Instagram Que pusimos Un meme Del Maradona Saludos De mi primo Que se la avientó La verdad que le quedó Perra La verdad que Tenía La verdad que Maradona Era un loquillo La verdad Yo siento Que si Maradona Estuviera vivo Fuera fondo De mal copiando Yo creo que sí También Y cuando comentaras Iba a quedar Pinches comentarios Con la Pura Cés Y al último Más un Jaja Oye que empiecen Por copiando No Es verga Tu perro No Es que tú lo odias Por eso La gente Que Dicen Cierto Lo que dicen Cuando más Oyes a alguien Más te siguen Más te siguen Yo odio al perro Este No No al Andrés A su perro No me cae bien Pero Siempre Me enfada Quien de aquí Y siempre Me hay conmigo Pegado Aquí lo tengo Enfrente de mi Si wey Está abajo No mames Me lo fumé Todavía ahorita Si wey Yo también No pues es un Buda Ya saben Si la gente Que tiene Buda Ya saben Que son bien Pedorros No perro No perro Este vez Se pasa adelante Tú no eres Buda Es bien pedorro De hecho Te acuerdas Una vez que grabamos Un podcast Y que andamos En un bar Y que Decíamos No mames Te estás pedagando Si te supiste La historia Pues no mames El tronco El Vega Traía un spray De pedo Y lo andaba Haciendo Si wey Yo me enteré Hace como un mes Si wey Es un spray Como de pedo Pero el wey Ya es que Estábamos aquí No mames Que te estamos Echando la culpa A ti Y eres ese wey Es que esos putos Cuando entraba Entraba yo al cuarto Pero se había Un olor a caño Y el machín Y entonces Ah wey no mames Estos putos de lanza Que comiste No mames No he comido nada Fue el marrano Gilberto Que se anda pudriendo Llegamos a un bar Y también lo mismo Eso wey Pues yo creo Que estabas Si pues estabas Sprayando Y nomás cuando Pasaba yo Dicía Bueno mames Yo no soy yo Yo te lo juro Que si pensaba Que estabas todo Que dice Ya Gilberto Yo me acuerdo Que le hice Por un momento Me dio miedo Que ya no me cierras Amaro Si Que dijo Gilberto Ah caray Si me lo desgarraron Que pedo Yo ni siento Que pedo Ya más aguado Que nada Tienes Gilberto No mames No 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 Pura madre No 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 Chiquilillo Pero que pedo Que tenemos Soy un hermano Payaso Que más tenemos No pues ya Sacaron los saludos Simón Ah la caray Sigimos de la Caray Los dos ojos Le traía úlceras De hecho Ahorita le estoy Dando medicamento Pinche desmadre Pero Ni como muerle Cada cinco horas Tienes que estando Esa madre Ya se Pero mañana Nos desquitamos Va a ser buena La peda Mañana Hola chargers Así que Se va a poner Bueno La neta Se va a poner Mañana Feliz cumpleaños Si la neta Que si Feliz cumpleaños Este Mañana Celebramos Con todo Este Que más Tenemos que decir Pues ya Las noticias Ah no Bueno A ver Pues que Que pasó La semana Cuéntanos Los chismesados Pues se acaba De anunciar Que van a ir A Bad Bunny Otra vez Va a haber Otra gira De El Must Wanted De hecho La semana pasada Este De que Anunció Pues salió Su nuevo CD Y anunció La gira Simón Pero pues Se pasa Alárguense Con los boletos Esta semanita Salieron los boletos De hecho Así estuvo el pedo Te voy a contar Mi historia Entre yo El Kid Y el Henry Pues nos apuntamos Para el Pre-Sale Todavía para apuntarte Para poder agarrar boletos De De Porque salieron En la venta Creo que el martes Y el miércoles Y nos apuntamos Y ni yo Y Henry Ya con el muñal Ni yo Ni Gerruchito Y nos agarraron Para el Pre-Sale Pero al Kid Si wey Pues ya entre los tres Dijimos No pues ni pedo Le digo Pues el que va Puede comprar hasta cuatro No Pues le digo Agarras tres O los cuatro Depende como está Ya vemos a quien se lo vendemos No Y ya no pues hasta todos Los tres dijimos No pues sabes que wey Con un boletito Que nos haga como Como unos trescientos Que nos pase Tres cincuenta Para pues El máximo cuatrocientos Ya sabiendo que va a estar caro No Y hasta dijimos No pues esa madre va a ser Y yo me imagino que Que me atrevo Y si que hasta va a ser A menos arriba No wey Y que chingado wey Ah pues cuando le tocó A ese wey wey Ah pues dicho y hecho Wey los de más arriba Estaban como Como a cuatrocientos Y se vendieron Pero se vendieron Como pan caliente Wey ya estaban acá wey Y literal wey La sección a mero Abajito del de a mero arriba wey Que es la que le tocaba a él Ya para cuando le tocaba Comprar wey No mames wey Este Setecientos cincuenta Y pues le dijimos Ah ve tala A ver wey Con eso le digo Con esos ochocientos dólares Nos vamos mejor de viaje wey Le digo Y ponemos El CD de Bad Bunny No mames wey Ponemos el video no De la pinche Del concierto pasado Si No wey Pero es que Se pasan de veras Bien caro wey Y este Y no mames wey Y ahí luego Todavía mete a la gente De la reventa wey No mames wey Si wey Lo van a vender Que el triple Me da guite wey Porque pues No mames wey Pinche wey Sabiendo que toda la gente Acaba perreándole Y todavía bien descarado Los venden bien caros wey No pero les vale Pues también la gente wey La gente que La gente afuera Para que la gente Quiera no No voy a comprar El pinche boleto wey No hay gente La gente los va a comprar wey La gente literal No va a pagar renta wey Por comprar el boleto wey Si esta como cuando juega La selección wey Que sea un pinche mundial La gente vende sus casas Por pinche ir a beberlos Típico mexicano De hecho no lo dudo Que para el siguiente mundial Me quede sin carro o algo No se wey Me quede sin trabajo Ni nada Vas a decir Que pilla el refri No pues México ganó wey 1-0 wey Vamos a estar grabando Sin micrófonos Sin nada no La gente que si wey Nah pues es que Es de cosas como De afanes a afanes wey Si wey Yo para Bad Bunny Si no me gastara todo Vendiera cosas wey Pero siento como que pa Pa que tu pa que wey Vendieras tus cosas wey Un decir wey Yo si Así que si fuera un artista wey Sería ya sea Para ver al Cuauhtémoc wey Jugar wey A un mundial O si no Para ver al vale Algo así wey Algo así wey Que dijeras No vendo mi cadena de oro Si el vale Al chiente wey No se wey Mis llantas del carro Si a huevo wey El vale El chiente wey El chalino wey Yo siento que para un concierto No me pasara verga Yo fuera más como Un evento de deportes O a como tu dices Algo así Pero un concierto No creo wey Bueno si Pues también no creo que Conciertos Digo si fuera un concierto O fuera para un artista así wey Alguien que me gustara Como tu dices wey Para ir a un decir Que vas a tener todo Para irte a ver a Al Cuauhtémoc Cuál fue su último mundial De core a Japón No No fue que no Cuando le Cuál de Alemania En el 2006 No No me acuerdo No wey Alemania en el 2006 Si jugó No wey Si wey Pero fue cuando le metió Gol a Francia Wey Acuérdate wey Pues eso fue el 2006 Sudáfrica wey 2010 Fue a Sudáfrica creo wey Simón Ahí está Puedo decir wey Para eso si que A la verga Vendemos todos Sí a huevo Sí a huevo Si wey Se pasaron de verga Haciendo el mundial Sudáfrica también wey Sí a huevo De pinche Toda la pinche Toda la pinche De hasta ellos que hicieron Y todo Pues ahorita Están diciendo wey El que viene va a estar chilo wey Porque va a ser Los que son Estados Unidos México y Canadá wey Este y luego El que sigue después de ahí Se rumora que Que lo quieren hacer Entre como Brasil Argentina Algo así wey Esta perra también wey Este ojalá si se haga Por aquel lado wey Pero que hagan otra Como no mames Cuando hicieron que Qatar wey Y que Rusia Se pasaron de verga Wey no mames De que verga Vamos haciendo ya wey No eso ya Deja de eso No puedes pistear Wey no puedes hacer nada Ya no mames Yo sé que uno siendo mexicano Se la va a engañar Con este último de Qatar wey No los de ahorita Todavía hay mexicanos encerrados Que es el De marido Que culero La huevo cargaron Uno que otro Meando así como O un genuchito wey O un alfredo Ahí meando O hasta yo wey Pues estaba Estaba mirando No sé de que tanto sea Pero estaba mirando Un pinche reportaje Todo lo de El desmadre Que hace el mexicano El mexicano en ir wey Ah si Que supuestamente había Creo que una Pinche Cuando fue en Francia wey Había una La 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 flama que nunca se apaga No sé que rollo wey Y fue un mexicano Y la meo wey Y la apagó wey De cada vez En Francia En que Pues como la de esta olímpica Una mamá Que nunca se apagaba wey Y que fue un mexicano La meo wey Y ya pedo La pedo La meo wey Y se la apagó wey Y eso que Pues ya se de Qatar wey Que le metieron licor Y no pudieron meter licor wey Y había varios Varias cosas así que Que llegan los mexicanos Hacen su desmadre wey Pero en Qatar wey Si puedes Bueno Saludos a Tacos del Vaquero wey El wey del Tacos del Vaquero wey Ese wey a El Alex wey Este fue a Qatar wey Y ese se puso Unas pedotas allá wey Bueno pero había Había lugares Pero si se miraba Que también las cosas Estaban bien estrictas wey Porque así como De cosas así que Mira lo que gente dice Que si que era un pedo Que para todos Se las hacienden desmadre Para muchas cositas wey Pero pues el que busca Encuentra wey A huevos Que se pusieron Unas pedotas wey Este pero Nah wey La neta chingosa madre De la Qatar Este que viene Este mundial que viene La neta si tenemos que ir al Obviamente wey La neta la copa del mundo Va a estar bien cara wey La final Si wey pero El hospedaje Y todo ese rollo El boleto Pues ya No el Yo todavía no Boleto Esto no va a salir cariñoso Pero la neta wey Yo el primer juego Que quiero ir wey Que ahí si vamos Así que Vender todo wey México No México En la Azteca La integración wey Ese juego Tenemos que ir Si mínimo estar afuera Si vamos a ir No pues No pero es que wey El chiste wey Es que ganamos boletos Tienes que meterte A una Como se llama Una rifa no Pues si pero Si no entramos a la rifa Va a ser de reventa Wey No van a dejar meter Pero pues Tenemos tres años Para decir Ahora si mi chula Te va a echar el pedoreando Bien machín No vas a sentir Cuando te eches el pedo No wey pero Esa madre Es el único juego Que dijera Que si me dices Vamos a tres juegos De la copa del mundo O al primero Del México En la Azteca Prefiero ese No pero te imaginas Que llegar a México Yo pienso que México Bueno La última vez que Llegó el quinto partido Fue cuando fue en México Wey pues de hecho Ya es así como Como los Simpsons Y así cosas Que andan predigiendo Dicen que México Va a ser con Basaja wey Que dicen que Se rumora que Que va a ser esa Para la final Pues mi hijo Tiene buen equipo Wey Con el santo y Jiménez Ojalá Dios quiera Terminen mi querido Madrid papá No 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 Otro Con que no se apague El vato wey Con que no se apague Porque es que Siempre les pasa eso wey Pero ahorita El equipo que está Armando México Wey Está fuertecillo wey Puro europeo wey Y puro morro Que está jugando bien De hecho se rumora Que el cuateo Puede acabar el mundial Como refuerzo De hecho por eso Me paran las medias A correr wey Para ver si me hablan Por el mundo Pinchico Tengo la reta Sus últimos dos años Ya ni corría wey Pero la reta Que pases se ponía wey No mi cuateo Mi cuateo Este wey Ponía unos pasesotos Puedo decir wey Que el vato Más corría así Como que entre la cancha Así poquito a poquito wey Ni subía ni bajaba Se cae en medio wey Pero que pasesotos ponía wey No mi cuateo Mi cuateo Siempre ha sido Una reta bien parada La reta yo pienso Que si ese wey Hubiera sido Más disciplinado wey Estuviera arriba Con Cristiano Y todos ellos wey Por el vato Tiene un chingo de talento Igual wey Pues bueno Si cierto Yo pienso que estuviera Ahí arriba con ellos Pero si fuera Si hubiera sido disciplinado Porque el vato El vato Tiene el Puede que no tiene La Las movidas Que tiene esos weyes Pero tiene El vato Tiene talento wey Un chingo de visión Pero tenía sus pintitas También wey De hecho estaba mirando Al volante Con el escorpión Wey Es como un Un de este que Un pues en youtube wey Si lo quieres mirar wey Sale ecuatemos Lo están entrevistando wey Y la gente A esa vez se la rifo wey De que ese wey Se quedó con concor wey Desde el principio wey Nike lo quiso firmar wey Y otras acá wey Pero ese wey Por ser leal wey A los de concor wey Se quedó con ellos wey Se quedó con ellos Y literal concor Hasta cuando empezó wey Le agarraban taquetes wey Y le quitaban el El de este de De la nike wey Y le ponían sus parches De concor Porque no hacían ni taquetes wey Pero por como Como ecuatemos Le dijo al vato Simón wey Yo voy contigo acá wey Y se quedó wey Y el wey se quedó wey De ahí fue de que Empezaron a hacer Taquetes a caperros wey Simón Digo tío Ven chico Saludos a don Cuau Si verán Te saludos a mi Cuau En Cuernavaca Haciendo su cochillera Adiós su pinchi Ah que chingada Pero que más tenemos Por ahí wey Antes que se olvide Se me mandó a la rita Y me metió Nos fuimos a ver A tu no sé poco Si fuiste wey Pero a Jaluchito Le firmó su camisa no wey No si wey Yo entré wey Porque nos metió Jugó contra un camarada wey Contra el chino wey Saludos al chino wey También wey Jugó contra ese wey wey Que estaba aquí jugando Contra el apuesto No wey Me acuerdo wey Y jugó aquí En el San Diego City College Wey Y fuimos a verlo wey Y al vato Lo sacaron como 5 minutos De que se quedara partido wey No pues me dejó ir corriendo Yo todos ahí corriendo Te la mamo Cuau Si no casi casi Y nos brincamos una barda Y Para meterlos a los casilleros Ellos estaban cambiándose wey Y me acuerdo que Estaban los de la prensa Wey Iban a entrar wey Y le agarró el maletín A un vato wey Y le dije Ay te ayudo El vato Oh Simón Y ya entré como que Yo era el ayudante wey El Cuau estaba adentro wey Y ya pues me acuerdo Que vamos corriendo Y cuau Toma toda una foto Pero estoy en mamón El vato wey Y ya por fin Sale wey Sale el vato wey A nos tomar una foto Le dice Le dice Le dice el cabito Hey toma toda una foto Conmigo Con mi hermano Y ya wey Nos tomamos una foto Con el wey Y el pendejo Que nos tomó la foto wey Como que Acercó mucho la cámara wey Y nomás sale La pura barbilla wey Los tres wey Y yo que pendejo nomás Una vergüiza La verdad Si Estaba bien emputado Pero no me di cuenta Hasta después wey Y ya pues Yo me quité mi camisa wey Estaba yo viendo ese día wey Me quité mi playera De la América wey Y el vato se sube A la patria Se pone enfrente Y le voy a tocar La ventana Y le digo Cuau Cuau Y le digo Por favor Viene mi playera wey Y el vato Viendo el periódico No sé Leyendo no sé qué pedo Y el vato ignorándome Y yo Cuau Por favor Eres mi dios Que no sé qué pedo Casi chillando wey Te la mamo Casi casi Y el vato dice Como que dice Ok ya Pásame la pinche esta wey Y ya abro la puerta de atrás wey Y le paso mi camisa wey Y le paso un plumón Y el vato No está muy mojada Y me la regreso Y yo Pinche puto Y yo No mames No me la quiso firmar wey Pero lo tenía así Así como a Un pie wey De distancia Wey Y la de Genochito Si ahí se la firmó Sí Porque fue adentro Fue adentro Fue adentro Pero yo estaba afuera Y ya cuando estábamos afuera Pues estaba lloviendo Genochito Porque era el adecuado También wey Yo voy a traer la mía wey Y la tocó wey Que chingado La mandó la verga La mandó la chingada Vale un sello De que Cuauhtemus Mandó la verga Esta camisa El día 3 de octubre De 2005 Cuauhtemus Mandó la verga Esta camisa Por mojada Y pon tu firma Con el parche De autenticidad Que chingado Pero si se pasa Adelante el pichico Pero saludos Cuauhtemus No he continuado Hablando de Cuauhtemus Pero letra Que chingue su madre Me da money Con sus conciertos Bien caros Ah es cierto Que chingue su madre Regresamos a la noticia Si wey Que más tenemos La segunda noticia Pues ya tenemos Un nuevo business Vamos a ser Traficantes de Michula Dicen que el gobernador De California Firmó una Una ley Que va a prohibir Cuatro aditivos alimenticios Incluyendo el Red Dye 3 Y ese Red Dye 3 Se encuentra en Bueno Uno de los productos Más famosos Que es el Skiros Y en Como 12 mil Productos más Pero entra Se hace vigente Hasta el 2027 Pues le va a dar Chance al vato Para que Le cambien algo Le cambien algo Simón Pero pues Ni moda Comprar Skiros Si escucha Esa mamá No Esa mamá no Los Hachiros Pero los Hachiros Tienen el verdad O si Los quería Si wey Tiene una mamá Si wey Este Perdón Este Si wey Tu crees que Esa mamá va a pasar Yo pienso que Ya lo firmó Venden La neta Yo si me voy De California Si no hay Hachiros En California Pero si Quitan los Quedos Y te quedas O te vas A ver Los Quedos A mí me gustan Mucho los Gabi Bears Yo se fue A ti con los Gabi Bears Es que Él se pasa De verga Y ahorita Que no te da Cáncer Y la neta Que lo vendan Quien le quiera Comer Que se lo coma Pinche Gobernador Que se preocupe Otras mamadas La neta Si te lo quieres Comer Y le voy a decir Al gobernador Que lo cancela Que lo haga ilegal No wey Pero si Se pasa Verga Y es deportivo Porque yo escucho Esa mamada Que se una También los Hachiros Pero tu crees Que la gente No sabe A ver loca Sin Hachiros A mí me gustan Mucho los Hachiros Pero te sabes Que también Me gustan Mucho Los Hachiros Y también La sabe No pues Todos Cualquier 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 papa Que tenga Como rojo Así de Flaming Las canceladas Porque tiene Esa madre Red Red Esa madre Esa madre Esa madre He escuchado Que Porque hay varios Números Que el 3 El 40 Y no se que tanto Que son bien Pinchis Son químicos Bien Pinchis Malos Para la salud Aquí andamos Gracias a Dios Todavía Tengo Todavía Comiendo Hachiros Toda la pena Para hacer Lo que nos Si La mamada Me puede decir Que pinche Un mini Una bolsita Casi cada Todos los días La neta Así que Quien sabe Cómo está El pedro A mí me gustaba Comer Me gustaba El pinche Cene Eleven Agarrar Pinchis Los Hachiros Echarle El quesillo Ese Que Ah Y esa Marín Merez Esa es lo Que yo Hacía Caminaba Caminaba Para la casa Y era De ley Que pasaba De que pasaba Cene Eleven Me agarrar A mis Hachiros De echarle Un mil De queso Y un slurpee No se me hacía Muy dulce Un slurpee Chiquito Y luego Hay que poner Un hachiros Con queso Una torta Y después Un hachiros Se lo echamos Adentro Y echamos El queso Ya estuvo Ahí quedó Que si Que estoy mirando Con la hombrita Me dan ganas De ir a pisar Y agarrar A uno Antes de salir Me acuerdo Cuando estamos A la prepa A mí me gustaba Mucho El Hawaiian Punch Y el que vendían Y el besito El Hawaiian Punch Y agarrar A mis Hachiros Si Pero ojalá No pase Esa pinche No ahorita Se me sube El azúcar Con la diabética Con pinche Mediagüenza De jachiros Y un Hawaiian Punch Que chingado De hecho Si andaba Yo tenía una cura De jale Porque también Agarramos unos Juegos Que era de limón Este Y estaba Cuando de jale Le iba a hablar Si hay que probar Eso Que no se que Le iba a arpeciar Los agarramos Le digo No mames Le boté En azúcar Y le digo Si me miras Aquí tirado En el suelo Le digo Un palo Le digo Ya mínimo Reviveme No Porque pinche Hay cosas Que si le echan Un chingo de azúcar No me tomé Un caprizo Y esa madre Me lo tomé Y me lo tomé Y me lo tomé Y me lo tomé Y me lo tomé Yo por mi jefecita Porque siempre Me cae el palo Que dice No vas a agarrar De vetes Y casi nunca Le entro mucho Al azúcar Me gusta O sea chidos Cosas así Pero Pero lo que es Así como dices Tú los esquinos Y la chingada Casi raro Y te digo Pero hay cosas Que si se pasan De verga Es que el dulce Gabacho A mi no me gusta Mucho A mi el gabacho Me gusta mucho El butterfinger Y el guiber Pero así Por mi fuera Un mazapán Un duvalín Yo de chocolates Es más el que me gusta Es el Hershey's Con almendra Y de vez en cuando El cookies and cream De white chocolate Una joyita ese Y los M&M's Ahí como que De vez en cuando O hasta los Reese's Pero así como Si me das un chocolate Escoge Yo pienso que fuera El de la almendra Hershey's con almendra Yo el butterfinger Si de chocolate Butterfinger O si no ¿Quieres un butterfinger? O si no El cookies and cream Y de la Hershey's Si wey Si fuera chocolate Porque el Snickers Y el Trimas Y de papas Si tuvieras una papa Que escoge Por el resto de tu vida Sabes que yo Esa que es Muy básica Pero me gustan Un chingo Los Tostitos Para ser la única Papita que vas a comer Si wey Los Tostitos Yo fuera entre Entre Hot Cheetos Y los Doritos De Tijuana Pero Doritos Mexicano No las coleras De aquí Pero que sabor De queso De queso Pero los de Tijuana No los de aquí Si 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 Cambia el sabor Fuera uno de esos dos No yo Tostitos A mi me gustan Los Tostitos Porque le puedes mezclar Con todo Pues si wey Pero para una papita El musmete Eso mames Si wey A mi me gustan Los Tostitos Los pinches Tostilotes Y todo ese pedo También buenos Escucha Son los Tostitos Ya me hambre Ahora si Ahora si ya se acabó La gente que si Estaba hablando de comir Con hambre Que más tienes Para seguirle Para terminar A la hora Que ya tengo hambre A ver Dice Ahora si un video Se hizo viral Donde trabajadores Se encuentran En un escondite Que tenía mucho dinero Pero tenía pacotes De dinero Y según su rumor Que puede ser Un escondite Donde tenía feria Pero el Chapo Guzmán Te imaginas Pero se mira el video Que están sacando Unas pacotes Unas pacotes De feria Pero machivo Primero que nada El pendejo Que anda grabando eso Si wey Si tú Tuviéramos ahí Sacando esa María Tú te puedes grabar Con una estaca De feria Te pongo un vergazo La neta Que chingadas Son los grabando Son los quemando La neta Está como la gente Que se encuentra En feria O así Un paquete Una bolsa Con un chingo De cosas O drogas O algo Y lo entrega La policía Se pasa También Está cabrón Ese pedo Porque te imaginas Te agarran La feria Que están buscando Pues si Ok Tal vez no feria Pero es decir Andas aquí nadando En mi querido En Pearl Beach Y te encuentras Una safeta Con caca Y te encuentras Estás en lo que Te pegas un chapuzón Te encuentras flotando Tres bolsas Y son de pinche De kilos De cocaína Que te das de cuenta Valen como un millón Le hablabas a la policía O las esclavaras Y te dirías Que hacer O algo Pero que tipo De cocaína No no Pero son drogas Es un chingo de dinero Me va a cambiar la vida Si me arriesgo Pero pues Esas madres Están ahí flotando O sea Pasó Y nadie te está viendo Si wey No hay nadie Igual Tú las agarras Te las pones En tu carro Y ya estás en tu carro Que quisieras Que quisieras Como la gente Que va Y voy a la estación De policía Lo encontré En la playa O le hablas A la policía Saliendo a la playa O te los clavas Pues lo vendería No me lo aclararía Yo lo vendería Si no Pero yo también Pero hay gente Que se pasa de vergas Que entrega las cosas Como que no mames O hasta cosas Así que dicen Que me encontré Un poquete aquí Con 20 mil bolas Como que No mames No wey Si si no Yo pienso que ¿Tú si también Lo venderías O no wey Si a wey No yo Yo lo quisiera No wey Sabes que hiciera Yo lo volviera A esconder Y me esperaba Como no sé Unos seis meses Un año No wey Este Te digo Clavada Pues mames Si estaba en la playa Si perico Todo rancio No wey Pero Pero algo así Ponle lo que sea Pero yo Yo hiciera eso Yo lo escondiera Y así Pues nada En seis meses Pues fuck wey Hay que sacarlo Y a ver Que chingados hacer De hecho Eso pasó una vez En Miami Que un vato Creo que Se encontró Si wey Eso me pasa mucho Y lo dejaron Lo enterró Otro lado Se fue Y consiguió La manera De Rezacó la avioneta Y recogerlo Y empezar a venderlo Pero al vato Se la dejaron Caer bien bonito Pues es el pedo Es el rey Como ahorita Estos weyes Que se encontraron En la feria Para que chingados Graban Yo la verdad Yo siento que No mames Nos lo clavara Entre los tres Cuatro Paz de poco No mames Paz de vergas Tamalita Aquí me lo estoy comiendo Si wey Si wey Yo tambien No mames No wey Pero Pero yo si lo clavara Wey Yo si lo clavara Wey Ese wey Esta malo El estomago Wey Esto se esta pudriendo El estomago Si wey Juro que se esta pudriendo El estomago Wey Eres tu No mames A mi que eres tu Ya que hablamos de pedos Y eso wey Y Leo se esta pudriendo Le esta echando la culpa A mi perro Wey Nada cierto Wey Nada sigle wey Que no nos queda Ya terminado Ya mero llegamos a la hora A ver la otra pinche noticia Esta noticia me gusto Un chico De pinche El chico Se pasa adelante Se hace mirar un video Wey Donde la morra esta teniendo Un party de baby shower No wey Como no sabe quien es el papá La morra se vantó un trio No sabe quien es el papá Del morrillo Invita a los dos vatos Con el que tuvo el trio Y estas los dos vatos Añando con ella Añando al estomago Añando la pancita Y todo Y alegrando con ella Y todo No sabes mamón Imagínate Julio que tú tiramos un trío con una mora Y le hacemos el baby shower juntos Así que Si nace el morrillo prieto es tuyo Si nace bueno es mi hijo Pero que es caro de la abeja también Sí, pero mames se pasa de lástima Y es tu familia ahí El papá queda pensando Mi hija se levantó un pinche trío Se pasa, sí, bueno Yo siento que esa es una Pero dicen que según hay manera de saber Quien es el papá wey Antes de que nazca una mamá así Como que lo pueden inyectar y sacar sangre No, pero me imagino que es muy riesgoso Para el morrillo Y la morra se mira que saca de la No creo que tenga feria para hacer eso Pues yo digo que mejor me se espera Ya que nazca el bebé y sepa quien es Un welcoming party Pero los batidos eran negros Ni modo que el morrillo No, pero pues ya naciendo el bebé Le haces el paternity test y ya sabes en caliente quien es Y ya cuando nazca Pues como tú mismo le has hicido Obviamente a tus familias Pues no hicimos baby shark Pero vamos a hacer como que Alguna bienvenida Y ya pues ahí Pues que se abren los regalos Pero esa mamá de que Ay pues No sé cuál de los dos Pero me andaba culiando los dos No mames Pero sí Y esa mamá Ni quiero quemar compas Ni nada Pero así es como el típico De que tienes compas Y que hasta les hechos carretas Pendejos Sabes que ese es tu hijo O se parece a ti Pues tú te la andabas culiando también O así Así como dos o tres compas Que les echamos carrilla Y como que Es tu hijo Hay que reconocer De que Por amor de cabrona Se andaba culiando este bebé Y se andaba culiando al otro Y salió panzón Y típico Según hacen los cálculos Y que le dicen a tu compa No pues no fue tu Y es del otro O así Pero está cabrón Hace la matemática Sí Se pasan de vergas Pero pues uno Te cuenta a tu compa Pues a vos Tienes que echarle carrilla No te vas pendejo Oye ¿Te enterías un trío tú Con otro compa No sé Yo nunca he metido un trío He culiado En el mismo cuarto Como yo Con una morra Obviamente Y Y un compa Con otra morra Pero Hasta ahí Ya nunca lo me voy a dar Sí Es típica Pero entrar en un trío Yo tampoco Me voy a entrar en un trío Dos vatos y una morra No Dos vejas Sí Pero cualquier vato Se enteraría un trío Con dos morros No pero Nunca he estado en la situación Donde he podido así Como que haga un trío ¿Se entiende? Pero Pues no sé Pero si estuviera No sé Pero pues igual Acá imagínate Tu iba a quedar así Con que Salud Saludita ¿Qué decir? Le digo Ah está retardo Mi compa Ay mi chula ¿A usted le currías Para la derecha? ¿Qué decir? Así Saludita Que chingado Acá te agarro Por atrás Ay mi chula Perdón me equivoqué Me equivoqué De nalguita Para la vera Nada pues quién sabe Pero Pero contigo No estaba en la situación No sé cómo Y ahora tú con el baby shower Y ahorita en el baby shower No tú ha sido el baby shower Que estás embarazado Dale Dale Nada wey Pero Pero si No sé Nunca he estado Tigo No he estado en esa situación Digo lo más cercano Es lo que te digo Que estaba Tigo Pues de que De hecho éramos Pues tigo Bueno no Otros detalles Pero pues fue de que No quedó otra Y de hecho yo estaba En el suelo con la mora Mi compa está en la cama Con la mora Pero pues No tenía en dónde Así que Pues chingue su madre Porque está llorando Me está cayendo Si wey Nada wey Pero pues Un rapi no se le niega a nadie Si a huevo Si Saludos Que se Para decir que no Que chingado Pero nada wey Que culero wey Como Yo me imagino que Los dos vatos fueron Pero los dos Yo me imagino que Estaban diciendo Pero yo no sea Pues quien sabe wey Pero yo no hubiera Si hubiera sido Si hubiera sido Mi situación yo wey De que yo soy Uno de los papás wey Yo no voy a presentarme Te imagino decirle A mi familia Oh voy a hacer un baby show No sé si soy el papá Pero tuve un trío Y Después de que yo soy el papá No mamá Si esa vez si se pasa De verga Muchísimas gente descarada Me la ley Ya wey No tengas nada wey La neta Pero no tengo wey Ten la bienvenida Ya que sepas quien es Pues ya como que Pues no tuve un char Por X motivo Y todo privado Wey pero Que vergas wey A mi imagino a la familia Así como que Hasta morras A tu pinche tío Con dos vatos No pues si Está cabrón wey Pues igual Hasta morras Como ahorita Te digo wey Que se andan coleando Dos o tres vatos Y quedan panzonas Y andan viendo Quien fue Si wey Como te digo wey Como chingado Y se lo encharcan Al que piensen Que hace la matemática Y que chingado A veces que ni ese ese wey Pero pues Ahí quedo el chabalón Si alinea la matemática Y alinea el signo wey Si wey Este wey Y la luna Y la chingada Pichis Hay que nos mande Un día Para mandarle un regalo De baby shower De mal copiando Le mandamos Sus baberos De mal copiando Para el niño Y si aquí tenemos Dos Aquí tenemos dos gallos Para el siguiente Que chingado Para el siguiente No es cierto No Que pedo Si llega ahorita Aquí como Quien Que llegara Quien te gusta Pinche Tu vieja wey La 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 Pero Dice Que pedo Quiero un trigo Nada Si te lo entras Conmigo wey Chinga su madre Mi chula Saludita Ok wey A esta que si Yo tambien wey No esta aquí Con el carache Pero Pero hay que Calentando motores Por si llega Por si llega Que pedo Por si ve el video Por si llega wey Voy calentando Puede que Se rumora Que va a venir wey No es cierto Wey Puede que llegue Alguien Pero Alguien Puede que Sea que Pinche Cordia No sea Nada Que chingada Pero bueno Hay que Mátelemos Wey Si La verdad Ay wey Bueno Llegamos al segmento Esperado wey La mal copiada Wey Ah no Bueno Mal copiada Si wey Tenemos una Es la ultima Que nos queda Porque gente No nos ha mandado Este pendejo Nunca pone Los Estos de que Nos manden Pero esta es la ultima Que nos queda De la primera vez Que pusimos De que nos mandaron Como cuatro Esta fue una Este Pero ahi Para que nos manden Si quieren quemar Alguien Con que pase La desgraciada El desgraciado Ahi A quien sea No vamos a Es anónimo Pero cuéntenos La historia De los culeros Que les hicieron O si quieren que Digamos Que hicimos Si ajá Huevo Y la macopeada Pues ya se la saben Este Ahi quien Que un Pues todos tenemos Una macopeada Huevo Una cura moral Algo que la cagamos Por andar de borrachos Así como el camarada De aquí Este Fermín Ah cierto Saludos a mi compa No pues a un compa A nosotros Dice que Pues el vato Estaba quedando Con una morra La morra Lo invita A una fiesta familiar Y pues este wey Yo se que lo conoces Pero el vato No pisteaba mucho El vato bien tranquilo Acá y todo ese rollo Huey Y pues sus tíos Que no Que pues por quedar bien Con la morra Quedar bien con la familia Pues el vato Se puso a pistear Con la familia Y todo ese pedo Con los tíos Que le estaban preparando Bebidas Y todo ese pedo Y el vato pisteando Pues total El vato se pone a pedo Y se reborra el pinche tape Si Típico Como el copiado Si wey Al día siguiente Y cosa que no andaba Con la morra todavía Estaba nomás Pues si Pues quedando bien Fue invitado A lucir Y el amor le invitó No wey Y dice el vato Que pues el día siguiente Pelara a la morra Wey Y le dice La morra Y dice ¿Sabes qué? Te pade de lanza Dice Aparte que vomitó Todo wey Un chingo lugar Vomitó wey Que le tuvieron que hablar A su A su carnal O no sé quién Para que lo fuera a recoger Wey El vato le estaba tirando El pedo a la tía A la morra Ah no wey Si wey El vato le envía a tirar Que estaba hablando Con la tía wey Le estaba tirando El pedo a la tía wey Y el vato En todo ese tiempo No sé de qué transcurso wey El vato andaba sin camisa wey En la fiesta A la verga No pues si me confío Mi compa wey Ah pues que esos son pedas wey Que Es que pues tigo Todos tenemos Cuando se te borra el tía wey Si no eres de no tomar wey Este Pues fuck wey Te pones pedo Y la neta a mi si me ha tocado Wey Que a veces que Por quedar bien Vas acá Y pues típico Eh que un chaval Y pues ni como decir Que no No wey De que no Pues Simón que se armo Que yo ya me pongo Pues mala verga Pero pues así como Así como compas wey Que malcopean wey Pues así como este wey Que casi no pistea wey Pues está cabrón wey Te borra el tape wey Y luego en casa ajena wey Si wey No mames No eso es que Estás cabrón con la morra wey Y deja que mañana Se vuelvan a cotorrea wey Ese va a llegar a la casa Y todo Ah este wey es el borracho Lo van a traer Si ya para toda su vida Lo van a traer a carrilla De ese día wey Si wey No pues el vato El vato ya lo que me dijo Que pues ya no volverá con la morra wey Ya no Ya no se armo con la morra Porque nomás le está tirando El pedo de la tía wey Que viene entrado con la tía La quiso besar Y no sé que tanto wey No pero está bien aguitado wey Si a huevo wey Pero yo me acuerdo Yo me acuerdo de ese tiempo wey Y pues el vato Estaba bien enamorado de la De la morrita De la morrilla Pero pues no sé Que culero no wey Que pinche Estar enamorado de una morrita wey Pues todos tenemos como que Nuestro amor platónico Y que obviamente que nos dé Que nos dé como que nos emite Que nos emite a una fiesta Con su familia wey Y le mal copé wey No mames Esa ma es Esa ma es un pinche cura Moral de como un año wey Yo digo Si wey No mames Si wey No manches Bueno pues Pierdes el amor Si pues Esa ma es la cague Por andar de basura Yo siento que hasta Dejar a tomar Yo digo Bueno un ratillo wey No imaginas como Era este wey Este wey Era bien responsable Y todo wey Y yo pienso que la familia Dicen No pues mi mono Que hay un buen Un buen partido no Porque pues el vato Es bien responsable Y todo trabajador Y todo No tiene vicio Sale bien enfermo El vato Que chingado wey Que mal pedo Pero pues saludos A mi compa O la neta Saludos como Llegaras por la historia La neta Que te lo hicaste Esperemos Darme ahí la vuelta Otra vez con la chingita O la neta Mínimo con la tía ¿No? Si Entre más tía Más arriba Para que quede con la Para que quede con la familia La neta que si wey Que mal pedo Pero si wey No que culero La neta Si me A ti nunca te toca A ti nunca te toca A ver así wey Pues el típico Que vas como que La primera fiesta Con alguien que estás quedando A mi las familias Nunca me han querido Así que ¿Veta wey? Que dicen Che pendejo Este imbécil Quien es La neta que ama Que era la familia Así que No me ha tenido No tenía esa oportunidad Pero El día que la tenga Está chingada Yo pues si que Gracias a Dios No me ha pasado eso Siempre me ha subido Llevar con Así como Pues no Varias veces Pero pues es el típico Que vas a la primera fiesta Con la familia Con la mamita O algo Y este Si me he llevado bien Con todo Así digo Quien sabe que Andi si como que Detrás de mi Con este pinche pendejo Pero enfrente de mi No enfrente de mi Que que pedo Para acá pistear Y todo el pedo A gusto Y pues igual yo Cotorreando Y entrando en confianza Pero Pero digo Así como me dices Ya me ha tocado compas Que dicen Si wey Su familia me odia O no mames Me mandaron a la verga O me dijeron que me fuera O hasta compas Que es típico Que te tocan No que el carnal Me cantó el tiro O mamás así Te fueron de la casa Saludos a mi Ay mi mierda Si verdad Que si vale mal Y pues Uno mira wey Como familia No mira La neta Los nervios A uno que va wey Ahora si que Conocer a todos wey Si wey No la neta Si vamos con Pinche nervios wey Con ya no mames Pinche No sirvas tu piel Si wey Espero no Mal copiar No wey Pero si Eso me dice Si vale por amar Pero saludones Para la gente Que Que está enamorada Que va a ir en su primer Day Con la familia Conocer a la familia Típico Típico Ya hace una boda A unos 15 años Que tu morrito Te dice Pues ve conmigo Para que conoces A toda la familia Y pues Típico Conocer al Al tío borracho Que te dice No que ocupo Que me la cuides Con mamas Si no wey Pero si 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 Sama siempre es un estrés Wey Ya con una pena Bienvenida a la familia Mi hijo Si no Ya entrando a confianza Pues chingón Pero esa primera Esa hora Dos horas Antes de llegar Es estar bien Estresado Y luego ya estando Estar bien nervioso De que saludar Y que esto Y si Vale verga Y luego no falta Que tu morrita Se va a saludar A una prima Y te deja ir parado Como pendejo Hablando con la familia Al tío wey De una morra Con la que Bueno Andaba quedando con ella Y todo ese tiempo Andaba quedando con ella wey Y luego con el tío Le ayude a mover Le ayude Ayude a él Ayude a él Ayude a un amigo De él wey A moverse wey Y acá en mi troca Oh no Que si me voy Yo te llevo No se que pedo Y yo acá Eh pues que música te gusta No pues que música Acá de banda Y todo ese pedo Y me dice No 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 Pues yo no escucho Música de banda Y que le pusiera Me dice Oh tu vas a enseñar acá Déjame colocar mi teléfono Y con su teléfono wey Y pone opera wey No se coca la A ver Y yo pues No pues Si está chingón Yo pero quedando bien No si si No así Me gusta Pero no mal Le voy a tocar con la otra Que bien toca las teclas No Yo Toda vez le subí un poquito Y yo no no Si tal Esta canción me pega A mi machín Pero no manes De pinche Lo que hace uno Por quedar bien Si pues lo que te digo Wey Ya de eso Ir con alguien Que ni conoces Esta madre Y mi típico Tú todavía hasta Jala Me enverguiza Jalando los muebles Y todo por quedar bien No wey Ah wey Que cada pinche Corriendo un lado Para otro Para que llenaste Bien trabajador Wey Para que te mande La verga A la vieja Para que ya que termine La vieja Tía ya Es que No está funcionando Que digo Ay si me eres Como mi mejor amigo Te quiero Pero como mi mejor amigo Puta madre Ay wey Lo va a ver Es que si Y de hecho si wey Porque había Había varias gente Ahí wey Ayudando El único que estaba Jalando ahí Y ahora yo Como que wey Y le tuve a decir El tío Eh donde pongo esto Donde pongo el otro Para quedar bien Y no mames Y valió verga Ni pedo Aquí seguimos todavía Saludones Espero ya no se muevan De casa No que mal Pura madre wey Pero bueno wey Estamos allá ahorita Tienes otra cosita Si no ya para No creo que ya fue todo Ya fueron todo wey Ahora pues gente Te despidas wey Otra vez Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado Y no olviden suscribirse wey Y darle un like Y seguirnos En Spotify Y en el Insta Y en el Tik Tok Si Saludos a Tik Tok Si No no pero si Hay un paro ahí Díganle quiten el teléfono Para que Para llegar a los 200 subscribers Ya mismo no Estamos en 175 Quiten el teléfono a los abuelitas A los tíos A las primas A todo A todo mundo Pero brinquen paro La neta que si queremos llegar A los 200 subscribers Que no es nada en Youtube Pero pues ahí para que siga Para ir empezando La neta que Este de poco en poco Así que Que nos agreguen No yo también Yo también que Que nos manden Que nos escriban wey Y nos digan Para mandarle saludos wey Ajá Ah si wey Unos saludones Y a Eh wey Y la semana Ponte las pilas wey Para poner a Para que nos manden Sus historias wey Copiando wey Y que pase el desgraciado Si malos historias La neta vayan pensando Ahí sus historias Y en la semanita A ver si este wey Se ponen las pilas Y la manden wey Todo anónimo No vamos a quemar a nadie No me preocupen A lo más que quieran Que digamos el nombre Pero no Si no decimos el nombre Eh wey Como estaba mirando wey Ya que es el que Íbamos a cortar wey Pero de hecho Pues típico no wey De que un video wey En la Creo que era en Instagram Como un río no wey Pero pues típico De gente ya dones no wey De que un pinche don wey Y se pone grabando wey Y llega wey Y su vieja está en un carro Con otro vato Y así como que Ah que andas haciendo Que eres una puta Que esto lo va a mirar A tus hijos Y pues un vato Está sentado típico wey No con una Tapando una ventana Con una chamarra Y luego enfrente Traía los de estos Para el sol wey No pues Y yo te digo Que tienes tu wey De la cruz también wey Ah pues te ya traigo Uno de corazón wey Pero si sabes Que digo no wey Que decía Eres una Y la vieja Tomás estábamos platicando Y típico yo Como yo pinche Me meté todo el chismesazo Wey la neta Si también wey Porque hay como dos videos Yo me meté los dos wey ¿Tú quisieras? ¿Tú grabas wey? No no Pone que no lo grabaría wey No 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 lo grabaría wey Pero si le cagaré Para la vieja Y machín wey Si wey Y al lado Tú me puse unas Verguisas wey Bueno no sé wey Yo siempre he dicho Que no wey No pelearte por algo así Pues no vale la pena Pero yo pienso que Con ese momento De cuar el coraje Yo pienso que Te agarras a putazos Si yo siento que Si le puse unos putazos Nomás para que Para que Ya mínimo Pues yo obviamente Ya terminé con ella Pues ya mínimo Pinche La siguiente semanita La vieja lo va a ver Todo puteado Si 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 Te digo O el vato la pince Como sigo con ella O no sigo con ella Y también la manda a la verga Para que se quede sin ninguno No y eso La vieja se pasa de lanza Porque el vato Ella no era pinche Trocola y un chingón Una tacoma wey De hecho era Gilillo Grabando el video wey Llegaron a tacoma Y el otro batido Estaba quedando un pinche Carrillo y en X Tapando el El vidio La ventana y todo Y yo no mames Yo si yo estoy Un putado wey Si si se pasa A ver la deja Pero si Si le meto una Unos putazos Si le meto el vato wey Ah pues que bueno Yo siempre he dicho wey No yo siempre he dicho wey El dinero wey Es como si fuera a apostar wey Siempre apuesta en la gente Que esta celosa wey Porque el que trae el coraje Es el que va a pinche Tirar putazos A la verdad wey No le va a doler wey Los pinche putazos que tiran Tigo tigo este Pero si wey Que mal pedo wey Se la rifan ahí quemando Porque seguido Ya ves el El que se hizo famoso También el de El batillo Como se llama Que el de la Que llego la Como le dijo A Jesús Alejandro Te pasaste Pinche Ah se me olvidó El pinche nombre Richio Como se llama wey No me acuerdo Pero tiene un nombre Tu nombre acá bien Bien perrosillo wey Que pinche vato Estas hizo famosa Siguiente haciendo videos Y la chingada Y la vieja saliendo del carro Arraca pagándose La camisa Con toda la lonca de fuera Y la chingada wey Y otra le déjame Meto un putazo al bate Y otro Si Ay el vato si wey Que si ya me voy a Que si yo me voy a Trabajar Con un putazo y la Verguen para ¿Cómo se llama ese wey? El Richio Valencia Algo Valencia Rudy Valencia Saludos a Rudy Valencia Espera que esté viniendo El patropeando Y lo siga Mi chiquete se pasa Así que manda Te pasa Rudy Valencia Ahora si te pasabas de Rudy Valencia ¿Qué? ¿Qué hizo? Y la amiga ya está cambiándose Me parece que estuvieras vieja Y que llegue a la tacón Te pasas Gilberto Ramírez Te hagas mirar Y a mínimo no Para ver si sube el podcast Te pasas Guerrero Azteca Rea tú Acá pinchi Te pasas bonito pecado No pero si se pasa La gente que se agarra grabando Lo que es pinchi A mi me diera pena Yo digo que si me pusieran los cuernos No quisiera que nadie supiera Terminamos y valió verga Y el live ahí Todavía bien grabado En pinchi facebook A mi si me diera pena Y más si están casados Ya es que sea esto Se van a enterar a tus hijos Yo siento que El vato no mira Como con pinches hijos Van a caer traumados Como que No saben todo el bullying Que le van a dar Como que ¿Qué ves a tu jefa En la candama Van a caer en el carro Como que no mames Yo miro un video No sé si es cierto Pero el morro O sea lo morro Y está hablando Y dice No sabes lo que Me ha afectado a mi este video Que no sé que tanto Pero es cierto No el video Pero digo No mames Te imaginas Pues ponte a pensar Un decir No sé Pinchi Tus jefes Un decir Acá Llega Y tu jefa Agraba a tu jefe Acá grabando Algo Y pinchi Tu jefa Le están poniendo Un mameluco Y tu crees Que nosotros No te vamos a Arracarría a ti A tu jefe Que pedo Le van a poner Un mameluco Pero imagínate Al revés Con la jefa La jefa Es la que está Poniendo los cuernos Tu crees Que no le va a calar No si Si el jefe Lo hace Pues bueno Pero el lado Mujer No mames De todos modos Porque al fin del día No mames Tu jefa Si me te va a decir Ah vete a la verga Le ponte los cuernos Los mensajes Ay que machistas Si nada Salud a Ruy Valencia Hey verdad La verdad que Es lo que te digo Bueno mira Como los que tienen hijos Que manan los hijos Más que nada Yo la verdad Si no quisiera Que nadie supiera Si no Fuera Así como que No digas nada Si no Terminamos Y ya Ya estuvo Y ahí quedo Porque si No falta la gente Que regresan Y terminas Hasta más Y en el rave Si Vale verga Pero bueno Que pues ahí con eso Terminamos Este Nos miramos Si Dios quiere Para A todos los Ruy Valencia Por ahí No olviden suscribirse Para que ando Ahí a los Ruy Valencias Este Que brinquen paro Y también ahí Que le digan A la que le anda Poniendo el mamero Que le tumbe el teléfono Que le ponga el mamero Ahí para Para pinche Para que se suscriba Manten su foto Hagan Que manden A que pase el desgraciado Andale Andale Sección Ruy Valencia Que pase el desgraciado Que pase Ruy Valencia Si es cierto Si es cierto Andale Puedo que te Saludones Salud Saludones 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 Saludones